Don Ramón Arcusa nació en Barcelona en 1936. Estudia música desde los nueve años. En 1959, junto a don Manuel de la Calva, forma el dúo dinámico que inauguraría el pop español. Más de 50 años de trabajo continuado en los escenarios y en la composición, con ocasión del Día de la Constitución Española, en atención a los méritos que en él concurren, a propuesta del ministro de Trabajo e Inmigración y previa deliberación del Consejo de Ministros, Su Majestad el Rey concede la medalla al mérito en el trabajo a don Ramón Arcusa Alcón en su categoría de oro. Don Manuel de la Calva nació en Barcelona en 1937. Fue campeón de España junior de natación. Junto con don Ramón Arcusa, integra el dúo dinámico que fue, además, el primer grupo español que entró en un estudio de grabación. Desde el programa La Comarca nos visita, de Radio Barcelona, no ha dejado de trabajar hasta el día de hoy. Con ocasión del Día de la Constitución Española, en atención a los méritos que en él concurren, a propuesta del ministro de Trabajo e Inmigración y previa deliberación del Consejo de Ministros, Su Majestad el Rey concede la medalla al mérito en el trabajo en su categoría de oro a don Manuel de la Calva. Bueno, quiero manifestar en primer lugar, lugar que para mí es un gran honor el recibir esta medalla al mérito. Quiero agradecer también a todas las personas que han colaborado y que han hecho posible que lo pueda recibir. Pero quiero dedicarlo especialmente a una persona, una persona que ha estado toda la vida ayudándome cuando estábamos bien, con la enfermedad, en todos los momentos, y que me ha dado una familia maravillosa. Quiero dedicárselo a mi esposa. Bueno, gracias, señor ministro, autoridades, señores y señores. Gracias. Antes de nada, quiero expresar nuestro agradecimiento al comité que acordó con cenos la medalla y al inductor de la petición, José Miguel Palop, que está por aquí, que sin su decisión y coraje no hubiera sido posible. Gracias también a Agustín Zaragoza por su estimable ayuda. Según habrá muchísimas personas que merecen esta medalla antes que nosotros, pero quiero significar que tanto Manolo como yo, en todo aquello en lo que hemos trabajado, hemos puesto nuestro mejor empeño para hacerlo lo mejor posible. Eran tiempos duros y nos sacaron de la escuela a los 12 años para estudiar formación profesional. Empezamos a trabajar a los 14 y nos levantamos a las 5 y media de la mañana para ir a practicar natación, luego misa diaria, eso yo, Manolo, ¿no?, para fichar a las 7 y media en la fábrica. Luego íbamos a una academia de 7 de la noche para estudiar por libre periodo industrial y en casa después de cenar copiábamos planos a 10 presentes a la hora, hasta que el sueño nos rendía, 4 o 5 horas para dormir y así durante 6 años. Luego trabajamos como funcionarios del Estado un año y medio en la Mili y después hemos dedicado 51 años a la música en casi todos nuestros aspectos. Hemos tenido suerte, hemos hecho lo que nos gustaba, pero también la hemos buscado, la suerte. Gracias a todos y felicidades también a los demás, a los ordenados. Muchas gracias. Don José Floreal Jiménez nació en Jumilla, Murcia, en 1936. Bodeguero y agricultor, emigró a Francia donde trabajó en la agricultura. A su regreso a España fundó la Unión de Campesinos y Ganaderos de Jumilla e ingresó en la cooperativa San Isidro, de la cual es presidente desde 1983. Con ocasión del Día de la Constitución Española, en atención a los méritos que en él concurren, a propuesta del ministro de Trabajo e Inmigración y previa deliberación del Consejo de Ministros, Su Majestad el Rey concede la medalla al mérito en el trabajo en su categoría de oro a don José Floreal Jiménez. Señor ministro, señor delegado del Gobierno de Murcia, quiero dedicarle esta distinción también al alcalde de Jumilla y a sus concejales y al delegado del Gobierno que han sido los que han facilitado que recayera esta distinción en mi persona y a toda mi familia que en los momentos difíciles me ha apoyado. Como hijo de represaliado de la República, que mi padre lo fusilaron cuando tenía seis años, tuve que empezar a trabajar de nueve años. Pero para mí el trabajo no es un castigo, sino es fuente de dignidad y riqueza. Y para terminar, quiero compartir también este galardón con esos miles de agricultores que diariamente cumplen la noble tarea de producir alimentos para que la sociedad no tenga necesidad. Gracias. Doña Felisa Goñi Ezcurra nació en Arraiz, Navarra, en 1937. Hostelera y pintora, es propietaria de la venta de un zama en el puerto de Velate que regenta a la familia desde 1896 y donde lleva trabajando más de 50 años. Es premio de la Academia Navarra de Gastronomía. Con ocasión del Día de la Constitución Española, en atención a los méritos que en ella concurren, a propuesta del Ministro de Trabajo e Inmigración y previa deliberación del Consejo de Ministros, Su Majestad, el Rey, concede la medalla al mérito en el trabajo en su categoría de oro a Doña Felisa Goñi Ezcurra. Me siento muy orgullosa, en primer lugar, por encontrarme ante personas, entre personas tan, tan distinguidas y con tanto mérito. Señor Ministro y Delegación del Gobierno de Navarra, me siento privilegiada al concederme esta distinción tan importante. La quiero dedicar a quienes siempre me han dado fuerza y estímulo en la lucha diaria. Mis hijos, mis nueras, mis nietos y mi marido recién fallecido. A mis padres, a mis abuelos, que fueron los primeros en la saga de venta de un zama, en aquellos difíciles comienzos de hace 114 años. De ellos, aprendimos a poner mucha ilusión y dedicación en el trabajo diario. Me siento feliz de vivir este momento. Gracias. 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 Gracias.